Corazón En aquella noche larga Madró la fruta amarga Esta enorme soledad Corazón En las nubes de este cielo La tristeza de un vuelo sin consuelo pagará Y él no sé Aquel frío alucinante De un instante Me cebó Fue en un viento de locura Sin ternura Sin perdón Fue en el grito enranquecido De un amor enloquecido De dolor Eras la luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia gris en mi ventana Eras ropa de piel y duende soñada Y jaspirero en flor Eras mañana Suave el burbu Llobú 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 Cálido tuyo De la paloma Ya no serás jamás Aroma de rosal Fresco de manantial En mi destino Solo serás la voz Solo serás la voz Que me haga recordar Que en un instante Estes adores De se llorar Ya no estás Ya no estás Y el recuerdo es un espejo Que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad ya no estás Y tu ausencia que se alarga Tiene gusto en tu camara A castigo y soledad Corazón Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos Y una nube solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón En la luz del sol y la canción feliz Y la lluvia gris en mi ventana Eras repaso, piel y duende soñador Y jazminero en flor Eras mañana Suave burcullo, viento de loma Calvido orgullo de la paloma Ya no serás jamás aroma de rosal Frescor de manantial en mi destino Solo serás la voz que me haga recordar En un instante afloz que hice llorar Gracias por el aplauso para nuestra querida Gabri Lombo Y así que se os sugerre hoy en Tagoreando